Gracias. 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 En aquellos momentos la gesta de mayo, yo recién escuchaba atentamente a Pacho Donnell, un prestigioso historiador argentino, relatar lo que ha sido el ocultamiento histórico, no solamente de la vuelta de obligado, del hecho puntual, soberano, de haber enfrentado con valentía y patriotismo a las principales potencias de aquella época. En realidad, esto es una estrategia deliberada que se ha tenido desde siempre para ocultar la verdadera historia a los argentinos y para autodenigrarnos y hacernos creer que no valemos nada. Él dijo dos cosas, que los vencedores de la guerra civil de aquel entonces contaron otra historia. Si uno mira, si uno mira otra guerra civil también muy fuerte, como fue la de Estados Unidos, la guerra de secesión, donde venció los del norte, los que querían el país grande, industrial, contra los sureños, que solamente querían plantaciones de algodón y negros que comieran poco para que siguieran cultivando la tierra y no tuvieran otra cosa que hacer. Bueno, cuando uno ve y comienza realmente a leer las historias, advierte por qué estamos muchas veces y por qué otros están como están. No es que haya gente más inteligente o que tenga un destino manifiesto. Es gente que ha venerado su historia y en su historia han vencido las fuerzas que querían un país grande, que no quería parecerse a ningún otro, sino que querían ser simplemente eso. Los argentinos y las argentinas, que en ese 1845 vencieron en la vuelta de obligado, no querían parecerse a ningún otro país. Querían ser lo que eran, argentinos, hombres y mujeres del Río de la Plata, que defendían a su tierra, a sus tradiciones, a sus convicciones. Y claro, había que ocultarlo porque en definitiva la autodenigración es un instrumento muy importante para tener gobiernos débiles, para creer que todo nos va mal. Y uno puede verlo todos los días hoy, como están desde algunos lugares todo el día repitiendo que todo está mal, que todo va a ir peor, que nada bueno sucede. Yo recién cuando, antes de venir aquí, estábamos llamando a licitación internacional para instalar en nuestro país el laboratorio que produzca las vacunas contra la gripe porcina, que nos convertirá en el décimo país productor de estos bienes para la salud pública de los argentinos. Nos contaba medio en chiste y medio en serio porque ustedes saben que hace pocos días estuve en Brasil y logramos que finalmente se conseguiera la autorización para que vacunas contra la aftosa producidas en nuestro país también se produzcan en Brasil. Una decisión desde hace 11 años reclamada por empresarios argentinos que habían invertido en Brasil y que logramos destrabar. Gracias a la perseverancia de ellos, a nuestra insistencia y a la decisión del presidente Lula. Pero yo contaba un chiste porque el ministro de Economía, porque fue él el que me lo dijo, yo lo voy acá a contar. Me decía, yo no puedo creer, después de haber estado en la reunión que tuvimos en Brasil, de la charla que mantuvimos con el presidente Lula, con los ministros, de las cosas que resolvieron, que en algunos medios se digan las cosas que se dijeron de ese viaje y todavía se siguen diciendo. Mirá, le digo, amado, no te preocupes, le digo, porque si mañana me paro frente al río de la Plata y se abren las aguas y voy caminando hasta Montevideo, algún diario monopólico va a decir, finalmente se supo, Cristina no sabe nadar. Y... 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 Un この extranitaría, Y...